Todo sale de una semilla. Los cultivos, las pasturas, el campo, el alimento para millones de personas sale de una semilla. Y la mejor semilla sale de nosotros. Barenbrug. Todo comienza aquí. En Vivero Citrus sembramos, transplantamos, injertamos, rustificamos, y entregamos plantas que producirán una excelente cosecha. Vivero Citrus, el vivero limonero más grande del mundo, récord Guinness Mundial. El origen de una plantación exitosa. En esta oportunidad vamos a charlar un poco acerca de fertilización en el cultivo de trigo y también acerca de cultivos de cobertura. Y finalmente, y finalmente vamos a comentar un poquito acerca de una recorrida que hicimos en la zona de granos de la provincia para ver hoy cómo estamos, lo que nos importa principalmente el tema de agua útil. Entonces, bueno, lo que les acabo de decir, primero vamos a hablar sobre la fertilización en el cultivo de trigo en la campaña pasada, sobre un ensayo que hemos realizado en Garmendia, para lo cual quiero agradecer al ingeniero Diego Roy y toda la firma Mistolancho, que nos abrieron su tranquera para poder realizar este tipo de ensayo. También vamos a charlar un poco sobre ensayos de cultivos de servicio, también en la campaña pasada. Esto es un convenio o forma parte de una red de cultivos de servicio junto con Aprecir, y que si Dios quiere, en las próximas campañas vamos a, si es que por supuesto el clima nos permite, vamos a continuar con este tipo de ensayos. Y bueno, y finalmente la recorrida de lotes, de lotes con sojas, que serán destinadas a trigo, para ver más o menos un poquito cómo estamos de agua útil, y también comentarles un poco acerca de actitud agrícola para trigo. Arrancando un poquito con el tema de la fertilidad en trigo, bueno, el objetivo de estos ensayos es siempre evaluar el efecto que tienen las distintas aplicaciones de dosis de N, dosis creciente de N, estas son aplicaciones que se realizan durante la siembra, y ver qué es lo que pasa, o sea, cuál es el efecto que tienen estas aplicaciones sobre el rendimiento, y sobre la calidad de grano en trigo. Como dije anteriormente, estos ensayos se han realizado ahí en Garmendia, ahí muestra un poquito cuáles son las características edáficas del sitio de ensayo, son suelos con textura franco limoso, materia orgánica bajo, 1,2%, 1,2%, Pósforo Bray 1,13 partes por millón, este es un ensayo en donde el distanciamiento de siembra fue de 26 centímetros, y la fecha de siembra fue el 10 de mayo, y la fecha de cosecha el 28 de octubre, la variedad utilizada fue Klein-Guerrero. Los tratamientos, como he dicho anteriormente, del tratamiento 1 al 5, va de N0, o sea, el testigo absoluto sin fertilizar, y 30, 60, 90 y 120 kilos de N. Todo ha sido aplicado durante la siembra, y la fuente utilizada en este caso fue urea, recordando que tiene un 46% de nitrógeno a este fertilizante. Pasando un poquito a lo que son unas determinaciones que siempre hacemos en estos tipos de ensayo, es el contenido de humedad de suelo con el que arrancamos a la siembra, y como pueden ver en este caso, hasta los 150 centímetros de profundidad, en este sitio tuvimos aproximadamente 172 milímetros de agua útil, y hasta los 100 centímetros aproximadamente 130 milímetros de agua útil. En el momento en que se realizó la cosecha, que fue el 28 de octubre, el perfil solamente presentó 5 milímetros de agua útil, hasta los 150 centímetros, y por supuesto eso se encontraba prácticamente en profundidad. Pasando a lo que es el rendimiento y calidad del grano, podemos observar que a medida que vamos aumentando las dosis, bueno, los valores de rendimiento aumentan, pero, es decir, las cuatro dosis, 30, 60, 90 y 120, se diferenciaron significativamente del testigo absoluto sin fertilizar. Y con respecto a la calidad, solamente la dosis de 120 kilos de nitrógeno, es la que se diferenció del testigo absoluto sin fertilizar. Haciendo un pequeño ejercicio, bueno, con la ayuda de la gente de sección de economía, Dani Pérez, y bueno, y el equipo, hicimos este ejercicio económico, en donde podemos demostrar, acá hay que tener en cuenta que el costo de la urea, fue de 575 dólares la tonelada, el precio del trigo de 213,50 dólares la tonelada, y no se tuvo en cuenta las labores de fertilización, y por supuesto tampoco se tuvo en cuenta la calidad de grano, sino simplemente peso, en este caso. Y podemos ver cómo, a medida que aumenta la dosis, el beneficio disminuye, siendo la dosis más importante, en este caso, la de 30 kilos de enes de nitrógeno, que equivalen a 65 kilos de urea, con un beneficio de aproximadamente 60 dólares por hectárea. Pasando ya al segundo tema, bueno, estos son los ensayos que estamos tratando de entrar a la red de cultivos de servicio de Apresir, este ensayo está en Monterredondo, la fecha de siembra fue el 21 de mayo, son macro parcelas, son parcelas que tienen un ancho de 10 metros por 100 metros de largo, y está repetido dos veces. Bueno, los tratamientos están expuestos ahí en el cuadrito celeste, donde tenemos un barbecho, un barbecho químico, una vicia sativa, hemos probado vicia sativa, la pongo en rojo porque no se pudo implantar, será debido al contenido de humedad inicial, o bueno, ha tenido heladas importantes, esta campaña, y evidentemente a causa de eso no se pudo implantar bien. Después probamos también vicia villosa sin inocular, vicia villosa inoculada, algunas consociaciones, vicia más centeno con iguales densidades de planta entre ambas especies, también vicia más centeno con menos densidad para vicia y mayor densidad para centeno, centeno solo, y también mezclas de vicia, centeno y rabanitos por lajero en la misma densidad. Y por último, en el tratamiento número nueve, una cebada. Bueno, ahí en el cuadrito muestro la densidad de planta, son plantas por metro cuadrado, y los distanciamientos. Solamente la vicia más centeno se realizó a 26 centímetros. Y ahí también muestro las características edáficas del sitio de ensayo, donde podemos ver que esto es monte redondo, textura franco limosa, materia orgánica 1,6%, fósforo gray 1,7 partes por millón, y la fecha de siembra fue el 21 de mayo, y la fecha de secado de los cultivos de servicio, el 15 de octubre. Esto, bueno, estas determinaciones de humedad siempre las hacemos en estos tipos de ensayos de cultivos de servicio, para ver qué es lo que sucede, o sea, cómo es la evolución de la humedad a lo largo del ciclo. Se realiza la determinación de humedad hasta el metro, hasta el metro cincuenta, en este caso tuvimos tonda hasta el metro, en cuatro momentos, a la siembra de los cultivos de servicio, durante el secado del cultivo de servicio, a la siembra del maíz, porque después sobre este ensayo se siembra maíz, y ver cómo responde el maíz a los distintos cultivos de servicio como antecesores, y generalmente lo hacemos en B6 del maíz, pero esta vez lo hicimos en B8, porque lo que nosotros tenemos, en note datos de otros ensayos que nos pasó, es que en la siembra de maíz ya se equiparan los contenidos de humedad, comparando el barbecho con el cultivo de servicio, es decir, desde la siembra del cultivo de servicio, hasta el secado, el barbecho presenta mayor humedad, pero después esa recarga es mayor en aquellos tratamientos que tenemos cultivos de servicio. Este retraso, tanto en la siembra como en la recarga del perfil, evidentemente, fue a causa de las bajas precipitaciones que tuvimos en enero, en febrero, y bueno, y parte de marzo, esto ya lo había explicado perfectamente bien Martín Leal de agrometeorología, el retraso de la lluvia o las lluvias por debajo de lo normal. Pasando a lo que es rendimientos de materia seca de los distintos cultivos de servicio, en este ensayo lo que menos rindieron fueron la cebada y el centeno, son las gramiñas, también podemos incluir ahí la vicia sin inoculante, luego cuando la vicia fue inoculada, pegó a un salto interesante, 5.200 kilos de materia seca, y las mezclas fueron las que mayor rendimiento se obtuvo, la mezcla de vicia, centeno y rabanito forrajero, y la mezcla de vicia y centeno solamente, entre 6.000 y 6.800 kilos de materia seca. En el cuadro de abajo muestra un poco lo que es la composición química de este rastrojo, porque se toma la muestra, se pesa, se seca, se lo lleva a hectárea, y a esa misma muestra, bueno, en el laboratorio de la sección suelo, por lo cual también quiero agradecer a la gente del laboratorio, que nos dan estos resultados, obtenemos esa composición química de ese rastrojo, y teniendo en cuenta el rendimiento con esa composición química, podemos ver cuál es el aporte que hace cada uno de los cultivos de servicio, acá lo que muestro es el aporte de nitrógeno, ahí se observa que las gramíneas son las que menos aporte de nitrógeno realizan al sistema, algo intermedio en este caso pasó con el tema de las vicia, tanto inoculada como no inoculada, y los que mejor aporte hicieron en este caso fueron las mezclas, también lo que obtenemos con esto es la relación carbono-nitrógeno, recordando que los que tienen bajos carbono-nitrógeno, la relación baja carbono-nitrógeno, son las que se descomponen más rápidamente, y están más disponibles los nutrientes al siguiente cultivo, lo que en este caso sería el cultivo de maíz, bueno, hoy como les dije anteriormente, hoy tenemos sembrado cultivo de maíz en estos ensayos, los seguimos evaluando, se hizo contenido de nitratos de suelo en B6, también vamos a hacer rendimiento en todas las parcelas para ver cómo se ha comportado el maíz en los distintos antecesores. Ya como para ir finalizando, el último tema, bueno, es simplemente una recorrida que hicimos en la zona de grano de la provincia, son solamente 6 puntos, 6 lotes, que abarcaron desde, por ejemplo, abarco en el azul, el primer punto, en Buruyacú, ahí están las coordenadas, como para que cada uno si puede, ven y ven de qué lote se trata, en lo que vamos a hablar a partir de ahora, el segundo punto es el cementerio que se encuentra ahí en Garmendia, de la firma de, bueno, de Alfredo Peralta, después el punto 3 es más cerca de la, en Garmendia, más cerca de la ruta 34, esa de la firma Mistol, y después volvimos, y bueno, ahí en Santa Teresita, también cerca de la 34, el punto 4, después otro, otro punto ahí en la, en el campo de, también de Peralta, el punto 5, en Piedra Buena, y finalmente allá en la Virginia, el punto 6. La fecha de muestreo, este tipo de muestreo, fue los primeros días de marzo, cabe, hay que aclarar que todos los lotes estaban con soja, destinados a trigo, y el cultivo de soja, se presentaba en llenado de grano. Viendo un poquito qué es lo que pasa con el tema de la humedad, que bueno, quiero aclarar que esto fue los primeros días de marzo del muestreo. Bueno, en el punto 1, en el punto 6, que sería la zona oeste, si se quiere, tenemos los mayores valores de humedad, de agua útil, a 220 centímetros, a 200 centímetros, y el resto de los puntos, la verdad que tenemos valores bastante bajos. Esa humedad que se observa ahí, está dentro de los primeros 50 centímetros, 60 centímetros, y abajo en profundidad, la verdad que está prácticamente seco el perfil. Separando un poquito en zonas, podemos ver que en la zona oeste, como dije anteriormente, la zona oeste, tenemos mayor contenido de humedad, y en la parte media o en la parte este, ya los valores de humedad son muy bajos. Esto es importante para ver cómo encarar el invierno que viene, si es que vamos a hacer un cultivo de trigo, de qué manera vamos a hacer un cultivo de trigo, como dijo recién el señor Casmus, qué rol cumpliría el trigo en el sistema productivo, si sería como producción, cobertura, o si hago una cobertura con menos cantidad de agua, podría, por ejemplo, elegir un centeno que es más eficiente. Bueno, todas esas cositas habría que definirlo con estos traficitos, y ver, digamos, por eso la importancia del conocimiento del contenido de humedad en el perfil. Y bueno, yo les sugiero realizar muestreos para ver qué pasa. A ver, dependemos prácticamente de las lluvias de abril, veremos qué es lo que pasa de acá en adelante, y en base a eso, empezar a tomar alguna decisión. También, bueno, en esos mismos puntos, hicimos muestros de suelo hasta los 30 centímetros de profundidad, para ver cómo estamos desde el punto de vista químico. Esto es aptitud agrícola para trigo. En los puntos, el pH varía de 6 a 6,4, o sea que un pH varía de moderadamente a ligeramente ácido. Con respecto a sales y carbonato, están valores, presenta valores por debajo, valores que pudieran inhibir el normal desarrollo, el normal crecimiento del cultivo, no hay problema. Todos son de textura franco-limoso, y con respecto a la materia orgánica, lo que acá recomendamos es, si esperamos rendimientos mayores a 1.500 kilos por hectárea, estamos recomendando esa dosis de N30, o sea, 65 kilos de urea, que lo he mostrado al principio en los ensayos de fertilización. Importante sería la fertilización temprana junto con la siembra, eso sería importante para poder aprovechar la humedad del verano. Y con respecto al fósforo, bueno, fíjense que de 6 lotes, 4 están por debajo del valor crítico. El valor crítico en trigo es de 20 partes por millón, o sea que ahí recomendaríamos una dosis de 45 kilos por hectárea de efecto intóxico. Bueno, esta dosis sería interesante probarla allá en invierno. Alguna vez, Carlito Hernández presentó un trabajo y habló mucho de la residualidad de fósforo para el siguiente cultivo. Es decir, realizar la fertilización en trigo y el trigo consume lo que tenga que consumir según el rendimiento y dejarle para el próximo cultivo. Ya como para finalizar, bueno, vemos con las conclusiones, lo que es referido a fertilización de trigo, lo que es referido a rendimiento, hemos visto que los tratamientos fertilizados con N han superado significativamente el testigo absoluto. La mejor dosis, si quieren llamarle la dosis económica, fue la de N30, 65 kilos por hectárea de urea, y con respecto a la calidad, solamente los 120 kilos de N ha superado significativamente el testigo absoluto. Referido al cultivo de servicio, bueno, en el momento de secado del cultivo de servicio, el borrecho ha presentado mayor contenido de agua en el perfil del suelo, sin embargo, la recarga fue mayor, o siempre es mayor, en los tratamientos que tenemos cultivo de servicio, o sea que las lluvias se hacen mucho más eficientes con un suelo cubierto comparado con un suelo desnudo. Posiblemente, por las bajas precipitaciones de enero, febrero y marzo, los contenidos de humedad entre el borrecho y los tratamientos con cultivo de servicio se equipararon en el Sino B7-B8. Antes, en otros ensayos con lluvias normales, en la siembra del cultivo de maíz, ya tenemos más o menos los mismos valores entre el borrecho y los cultivos de servicio. Se observaron los menores rendimientos de materia seca en gramínea y en vicia sin inocular, mientras que en las mezclas se han observado los rendimientos de materia seca. Bueno, ahí es muy importante la diferencia que hubo de los rendimientos de materia seca entre la vicia inoculada y sin inocular, por eso es muy importante la inoculación en el cultivo de vicia villosa en este caso, porque ya he nombrado que la vicia exactiva no se ha implantado en el ensayo. Se observó un mayor aporte de nitrógeno en vicia villosa inoculada y en las mezclas. Y por último, bueno, lo que acabo de comentar, la vicia exactiva no se implantó. Y con respecto a la recorrida, bueno, la zona oeste de la provincia presentó los mayores contenidos de humedad del suelo en el perfil, recordando que hubo más o menos 130 milímetros de agua hasta los 120 centímetros de profundidad. Esto es muy importante, Daniel lo mostró en una presentación por un trabajo realizado por Miguel Morandini, en donde mostraba que por cada milímetro de agua útil hasta el metro de profundidad podíamos obtener un rendimiento aproximado de 8 a 10 kilos. O sea que con esos valores en la zona este podríamos llegar a tener 1.200 kilos y en la zona este ni 300 ni 400 kilos. Eso sería importante. Muy importante van a ser las lluvias de abril para la siembra invernal. Se recomienda realizar un muestro de suelo para agua útil y ahí decidir qué lotes irían destinados y bueno, como he dicho anteriormente, qué rol cumpliría el trigo en el sistema. Y con respecto a materia orgánica, bueno, los valores menores de 1,5%, se recomiendan dosis de N30, o sea de 30 kilos de nitrógeno, siempre y cuando si se esperan rendimientos por arriba de los 1.500 kilos y una fertilización temprana junto a la siembra eso también es muy importante por el tema de la humedad. Y con respecto al fósforo Bray 1, ya hemos hablado del valor crítico es 20 partes por millón, hemos visto que de 6 lotes 4 están por debajo, eso es muy común en la zona este de la provincia, y bueno, recomendando una dosis 45 kilos de pentóxido, lo cual posiblemente aumente el fósforo disponible en el suelo o quede un residual para el siguiente cultivo. Bueno, muchísimas gracias, eso es todo y bueno, ahí tienen el número de teléfono por cualquier tipo de consulta. Gracias. 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 Gracias.